El pago de 3 millones de pesos que se tiene pendiente a 15 empresas de la industria metalmecánica que se instalaron en la ciudad la pasada administración, podría iniciar a saldarse asignando un monto dentro de la modificación presupuestal, así lo declaró el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz, ya que existe el compromiso para entregarlos, mismos que corresponden al reembolso de trámites. Todavía no la hay, pero que no se preocupen, en la modificación presupuestal lo arreglaremos y cumpliremos cabalmente con esos compromisos que se han adquirido. Pérez Ordaz pidió tranquilidad a las empresas a las cuales se les adeuda el reembolso, pues se buscará la suficiencia presupuestal. Además dijo que el programa de apoyos continuará, pues las nuevas inversiones son también nuevas fuentes de empleo. Pues buscaremos la suficiencia presupuestal para hacerlo, yo quiero decirles que las empresas deben estar tranquilas porque es un compromiso de la administración municipal y es un asunto que vamos a cumplir cabalmente porque pues esos son compromisos establecidos. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.